muerto 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 abatido de vuelta ehhh vamos ya arriba o ahi hay gente no 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 yo estoy muy bajo boludo si 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 vamos a ese no ahi hay gente no no quedémonos acá quedémonos acá hay no lo puedo rematar hay mucha gente ahí boludo al lado del comprador que hermano ahora si me parece vamos a tener que subir eh vamos por la derecha vamos vamos trata de subir huesca nooo me caí del todo boludo son culea subo por el ascensor veni nico dale 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 suelto no tengo chapa boludo me la re dios boludo no no que te pasa hay una mina arriba no dale camper hijo de puta camper hijo de puta si arriba hay gente campero chupapija boludo va arriba minimo minimo mínimo 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 B到 pueden ser tres unos hay ascensores no yo advi no vi que no hay nadie pared checks boludo o duos? lo que sea jugo a corriente entonces jajajaja no me divierto con eso tu mujer si vos sabés que el hotel me contó que la plata que le entra es buena te espero vamos a caer ya terminamos ¿cuántos animates tiene? no, no, no arriba no, arriba hay gente ah, ahi ah bueno ahi si, ojo que tienen 2 o 3 arriba pero no me ha habido mucha gente nico 2 o 3 arriba de la conexión cuando me mataron vito puede haber un tercero ahi va, ahi va volando 3 para otro equipo este ahi no le arre oye, 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 se están asomando ah bueno ah bueno, ah macaco, macaco camper eh, que rampa que te bajan mal escutado con el insecto si no te bajan el top ah bueno quedan 6 y no te quedan más cara ni que agete bolue, campero del orto tambien se tiraron, se tiraron la buscate, la buscate, enfrente al lado tuyo arregate 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 por todo lado no hasta es tuyo blanca nico no, para, 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 para que no tiene me tiraron más máscara ahora, ahora, ahora dale, quedan muy poca gente 4, quedan 4 4 no tranqui 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 bien 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 el otro, el otro se reíe el otro, el otro, el otro bien 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 quedan 2 placa, placa, placa cuídate el otro no se va a estar lejos para mi esta arriba el otro la otra arma tiene bala si si, si, si ahi esta si para mi esta arriba para mi si, esta en arriba si, esta en arriba no tenes más cuantos son? cuantos son? 2 2 2 no tenes máscara ni es el problema ah esta complicada no, si esta jugadisima no de cuantos revidores tenes 3 para tener tiempo podes subir en la escalera eh, fijate en las mochilas fijate en las mochilas de lo que mataste no, no, para otro lado para otro lado tranqui, tengo reanimación eh, pero las zonas siguen abiertas dice ahí no, 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 es un bug es un bug fíjate en las mochilas bien, bien, bien buenísima pete no teniendo animación a lo vi pete a lo vi pete